Ciertamente, el doctor Huichon nos ha dado un panorama y un brochazo a muchos temas que nos dejan picados. Algunos de ellos como el reconocimiento de la participación, porque esto significa el alfabetismo, el incremento del alfabetismo en mujeres y solo adelanto que en este momento para quien todavía mantiene un espíritu machista, estamos en minoría en este salón, así que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y más allá del contexto que quisiera pedirle a nuestros comentaristas, un poco no solamente los adelantos, los preliminares que nos ha dado el doctor Huichon, sino también contextualizando con la propia presentación, alocución del viceministro del NIDIS en este enfoque de inclusión social, en la búsqueda de la justicia social, desde luego, el propio enfoque del viceministro de salud en este contexto de la reforma de salud. Más allá de los inconvenientes que existían y que todos conocemos, que de alguna manera hemos participado. En el mismo contexto de la descentralización, cómo es que en el marco de este crecimiento económico de los últimos años, esto se puede traducir realmente en desarrollo humano, a cuenta de este alcance de estos indicadores, que si bien es cierto esconden grandes brechas, es cierto que todavía hay algunos rezagados que han podido adelantar mucho, también existen algunos indicadores que en algunos lugares de estas brechas van en retroceso, y eso también es alarmante, cómo es que pudiéramos, no solamente analizarlo fríamente, sino si estamos ya de acuerdo, cómo es que esto puede materializarse y pensar de aquí a mañana, cómo es que esto realmente puede continuar, independientemente de las diferencias o las interpretaciones que hay por el momento, porque todavía estamos en un análisis, esto se hará en los próximos dos días y cuando se terminen todos los estudios, pero naturalmente, qué cosas no debieran dejarse de hacer para que esto continúe en el camino que seguramente muchos vamos a poder estar de acuerdo. Si, por la premisa anterior, no sé si estarían de acuerdo en que la primera intervención sea de Susana Chávez. Bueno, muchísimas gracias, agradezco estar aquí por dos razones. Primero, porque digamos, en el mes que yo represente la voz de la sociedad civil, pero tener una participación como integrante de la sociedad civil, creo también nos ayuda a mirar estos esfuerzos, como bien también lo había señalado el doctor José, José, el calme, discúlpame José, esta importancia, digamos, de participar también de manera activa en esta cuestión, estos procesos. Y el otro esfuerzo que creo que quisiera valorar es el de unirnos a este esfuerzo mundial de la evaluación y de efectivamente ver cuánto hemos podido avanzar. Y yo quisiera más bien comenzar este breve comentario haciendo vínculo con que no deberíamos perder de vista, en realidad, que muchos de estos avances y estos alcances que hemos tenido, que son una realidad, como ustedes bien lo señalan, tiene como antecedente o tiene como base acuerdos elementales que tienen que ver justamente con el tema de derechos humanos. ¿Cuánto la agenda de derechos humanos ha podido contribuir hacia una mirada mucho más articulada? Y aquí quiero hacer precisión específicamente de un campo de los derechos que son los derechos sexuales y reproductivos. Porque si no hacemos este vínculo y no tratamos de mirar justamente la mortalidad materna, la mortalidad perinatal, el desarrollo de los y las adolescentes con el campo de los derechos sexuales y reproductivos, nos habremos perdido una gran noción de visión y de articulación y de realmente comenzar a identificar que no son solamente aspectos técnicos los que nos movilizan, sino también que detrás de esos aspectos técnicos hay una visión política, hay un enfoque que no deberíamos perder de vista. Y esto tiene especial relevancia cuando estamos justamente a vísperas. En cuatro, cinco o seis días se celebra la reunión en Nueva York, donde se va a tratar el tema de CAIRO. Y para quienes no recuerden, creo que es muy importante traer esta mesa de discusión lo que implicó la agenda de CAIRO para nuestros países en temas de reducción de la mortalidad materna, en tema de reducción de estas necesidades específicas de salud sexual y reproductiva, y creo que esa visión no debemos de perder de vista. Y entonces, esto creo que si nos colocamos en un marco, vamos a ver justamente que las metas del milenio no están disociadas de esta agenda. Justamente para cumplir cada meta del milenio, necesitamos llegar con estos elementos que le den sentido a por qué uno dice que hay que incrementar el acceso a la educación a las mujeres, por qué uno plantea que hay que reducir la mortalidad materna. No se podría hacer eso si no vemos esta agenda sumamente completa y que nos han hecho ver que hay la importancia de articularlas, de no verlas como temas separados. Dicho esto, yo creo sí que es muy importante los temas y los avances que nos han señalado, pero también ojalá que estos avances no nos lleven a las esferas internacionales para decir simplemente que hemos cumplido, sino para más bien señalar aquellos aspectos que no se han cumplido y que tienen que ver justamente con este tema de la inequidad. América Latina no puede desligarse de ser reconocido como el continente más inequitativo. Entonces, esto sí nos debe llevar a una discusión mucho más profunda de esas brechas, pero también el Perú. Y aquí comentábamos justamente con Federico acerca de cuánto nos están diciendo estos avances, en realidad acerca de aquellos distritos y aquellas provincias, ya que todavía más de un millón de ciudadanas y ciudadanos que todavía no conocen Estado. Entonces, creo que ese es un tema que deberíamos aterrizar un poco más para que realmente podamos sentirnos satisfechas y satisfechos con las cifras que vamos dando. El otro tema que tampoco no puedo eludir en este tema de la inequidad es acerca de los grupos de personas. Ser adulto, vivir en zona urbana, tener educación, es otra esfera. Y probablemente es allí donde nuestras expectativas siempre mejoren. Ser adolescente, ser mujer, ser pobre, vivir en zonas periurbanas que ya comienzan a visibilizarse como zonas de amenaza. Creo que ese es el gran hueso duro, el núcleo fuerte que todavía no podemos romper. Y allí sí tenemos que ver que hay una situación crítica de los adolescentes. Para que alguien dijo, 10 años, no son 10 años que no ha cambiado la situación de embarazo en adolescentes. Son 30 años. Entonces, esto sí nos habla de un profundo retraso en lo que significa efectivamente el tema de la situación de las y los adolescentes. Entonces, cuando muestran cifras que hemos mejorado efectivamente en que menos mujeres se mueran, sí, probablemente deberíamos considerar que la juventud de muchas mujeres afectadas por la condición del embarazo probablemente no le llegue a la muerte, pero sí a una discapacidad. Y eso es algo que sí tendríamos que preguntarnos efectivamente cuánto estamos impactando en la reducción de mortalidad materna cuando no estamos evaluando la morbilidad extrema grave, cuando no estamos midiendo esa discapacidad que provee justamente un embarazo temprano y los efectos que esto causa, no tan solo para su salud en general, sino también para su desarrollo. Y todos sabemos que el embarazo en adolescentes no es, en todo caso, el piso bajo. El piso bajo está el segundo embarazo, el tercer embarazo y todo lo que se puede venir con este proceso. El otro tema que a mí me gustaría señalar es, vinculado al tema de adolescentes, muchas veces creemos tan solo que es un tema de factor económico, o factor de tecnología, y cuando en realidad se tratan también de acuerdos políticos serios y de comenzar a incorporar dentro de esas decisiones justamente esta visión de respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Y ahí hay poco lo que se ha podido avanzar. Y yo no he hecho la culpa, ojo, habiendo estado un corto periodo en el ministerio y habiendo visto de cerca los esfuerzos de muchos de mis compañeras y compañeros de tránsito para aprobar, por ejemplo, el tema del plan de reducción del embarazo en adolescentes, que duró un montón de tiempo, uno de los nudos críticos para la aprobación de ese plan era dos cosas. Uno, una ley que en ese tiempo había sobre la penalización de relaciones sexuales en adolescentes, que obviamente nos colocaba frente a un plan absolutamente limitado, ridículo, desenfocado. Yo entiendo por eso las demoras en que esto realmente pudiera aprobarse por todo lo que implicaba también en que uno termine aprobando una declaración simplemente política y no necesariamente en tener un plan que nos ayude hacia la acción. Creo que estamos en otra situación. Ha sido el esfuerzo de un conjunto de organizaciones, incluyendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, las agencias de cooperación que aquí tenemos, un FAOPS pusieron mucha fuerza para superar, UNICEF también, para superar esta medida que realmente nos costó mucho en términos de años y en términos de alcances. Y en ese tema, permítanme colocar que dentro de un asunto que no podemos olvidar dentro del tema de determinantes, y ojalá que este sea un tema que también comencemos a mirar más de cerca y que no lo valoramos adecuadamente, que no tiene que ver necesariamente con el sector salud, sino con el tema de la seguridad humana. Y es el asunto de la vulneración sexual en las niñas y adolescentes. Cada vez los estudios nos están demostrando que contribuir en educación sexual, que contribuir en información es muy importante, pero no es suficiente. Y no lo es suficiente en un contexto donde pensamos, sobre todo, que las niñas pueden ser tomadas sexualmente desde muy jóvenes, desde muy corta edad, y donde no se valora este componente de la integridad sexual de las niñas. Y aquí tenemos un serísimo problema insuficientemente abordado, que es el tema de la violencia sexual y el vínculo que hay entre la violencia sexual y el embarazo. Porque probablemente el embarazo no sea causado directamente por el violador, pero sí por el contexto de violencia sexual que empuja al adolescente y a la niña a iniciar una vida sexual mucho más temprana que la que en realidad quisiera tener. Y ese tema no podemos nosotros alejarlo de nuestros resultados sanitarios, en el cual justamente ahora queremos dar cuenta. Entonces, en este sentido, yo sí creo que poner la data, la cifra, sí nos debe ayudar, pero por favor, para no orientarnos simplemente hacia una valoración técnica de la experiencia concreta, porque también sobre eso tendríamos que hablar de la necesidad de la continuidad de la política pública, en la cual yo estoy profundamente de acuerdo, pero no dejar de mirar este componente de derechos. Si nosotros hacemos esa articulación entre los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos y los avances en la política pública, creo que recién podríamos comenzar a entrar, a comenzar a minar esos núcleos duros que tanto nos atrasan y que probablemente no va a cambiar mucho si no entramos a atacar de fondo estos temas. Entonces, nada más que señalar que las lecciones aprendidas no pueden estar aisladas de estas nociones. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Ya he hecho uso de 10 minutos, solamente es para información de nuestros panelistas. Le voy a ceder la palabra a Federico Arnillas para su comentario. A ver, en primer lugar, agradecer la invitación. Yo tengo la sensación de que tenemos dos discusiones. Una discusión tiene que ver con los avances y los elementos que lo explican y otra discusión tiene que ver con las deudas que tenemos y los factores que los determinan. Bueno, empiezo por esta segunda discusión recogiendo los puntos planteados por Susana, que me parecen fundamentales. Está claro que no somos el país de las maravillas, ni mucho menos. Está claro que tenemos profundas desigualdades en el país y que esas desigualdades no afectan por igualdad probabilística a cualquier sector de la población, sino que afectan de manera diferenciada a determinados sectores de la población y que hay un conjunto de factores claros que explican esas diferencias de género, de territorio, de ingresos, de educación, etc. Y en ese sentido, esas desigualdades son esencialmente desigualdades de la estructura social de la que nos hemos dotado y que tendemos a reproducir cotidianamente. Creo que la presentación el día de ayer del documental, el audiovisual sobre la escuela del silencio que presentó UNICEF con auspicio, UNICEF y la Embajada de Canadá, una realización de César Gildebrandt Chávez, creo que es profundamente claro, es realmente una voz, más que una voz, un grito de alerta sobre cómo la sociedad peruana reproduce estas desigualdades, incluida la escuela pública como espacio de reproducción de las desigualdades. Y entonces estamos hablando de un Estado que no corrige las desigualdades, sino que tiende todavía y de manera significativa a reproducir estas desigualdades en la educación, en la salud, etc. Pero entonces la pregunta que quisiera abordar entonces no está en esta pista que subrayo, comparto como preocupación, sino más bien en la que yo entiendo es lo que motiva la mirada sobre el Perú, porque resulta que en el contexto internacional el Perú tiene un conjunto de indicadores que son positivos y entonces la pregunta que entiendo es una preocupación no es tanto mirando hacia nosotros, sino mirando hacia afuera en términos de cuáles son esos factores de éxito y qué ha hecho, que creo que es el sentido de la intervención de Susana, que ha hecho que ese éxito no sea mayor. Entonces la deuda tiene que ver con las restricciones que hemos tenido para tener éxito, pero el balance necesita incorporar ambos elementos en la discusión. Y quisiera centrar mi intervención tomando como idea, digamos, inspiradora la expresión de Andrés de Francisco, al final de su intervención, él decía que como una constatación del análisis de los casos, es que lo que parecía ser el factor clave de éxito en estos 10 casos a nivel internacional, es que en todos ellos habían políticas basadas en su singular contexto. Fíjense, es bien interesante la fórmula, ¿no? Porque la fórmula no es políticas basadas en evidencias, ¿no? La evidencia es que cada país definió un paquete de políticas que respondían a la singularidad de su contexto nacional y creo que lo que nos revelan, ¿no? La presentación de Luis, ¿no? es que no basta con la singularidad de lo nacional, sino hay que ser capaces de reflejar en la política la diversidad de situaciones, porque lo que los datos nos muestran, ¿no?, es que hay regiones del país en las cuales, sin haberse eliminado los problemas, muestran cambios significativos en sus indicadores y hay regiones en las cuales no solamente no hay cambios, sino que hay retroceso, ¿no es cierto? Y el ejemplo más nítido, ¿no?, era mirar esos circulitos en verdes y en rojos y mirar cómo en los circulitos en verdes algunas regiones como Huancabelica, por ejemplo, se repetían o Cajamarca, ¿no?, que están medio vilipendiadas en algunas discusiones, pero aquí no aparecía tan vilipendiada, ¿no es cierto? Entonces tenemos Huancabelica y Acucho, no sé, ¿no? Y otras, ¿no?, aparecían más bien como problemas que se repetían, Loreto, Cajali, entonces ahí tenemos un cuadro, digamos, de referencia, ¿no? Entonces el tema de cómo tenemos políticas basadas en su singular contexto me parece que es fundamental. Yo creo que ese es el corazón del análisis y eso desplaza el análisis, disculpenme los médicos y las médicas, ¿no?, del terreno de lo que todo el mundo sabe que hay que hacer al terreno de la política, que no tiene que ver con lo que todo el mundo sabe que hay que hacer, sino con aquello que efectivamente se hace, que está mediado por decisiones, ¿no es cierto?, de actores que deciden y priorizan de manera desigual los territorios, la asignación de los recursos, ¿no?, y que ordenan de maneras distintas la combinación de los factores. Dicen que la diferencia entre el cielo y el infierno, ¿no?, está en la manera como se hacen las cosas. Supongo que Gastón nos podrá con una buena teología resolver el asunto, ¿no es cierto? Pero también es un tema con la estadística, porque si ustedes recuerdan todos los gráficos, la correlación más importante termina siendo, ¿no?, entre pobreza, ¿no?, o sea, reducción de la pobreza y que los problemas se vayan resolviendo. Pero pobreza monetaria, ¿no es cierto?, crees el PBI per cápita, ¿no?, pero entre que crees que el PBI per cápita y que se resuelvan los problemas es donde está la política. Son todas las mediaciones que resultan sustantivas, porque no hay una conexión automática. Mi profesor de estadística, no sé si sea cierto, nunca le probé eso, ¿no?, decía que existen regiones en las cuales hay una alta correlación entre las cigüeñas y los nacimientos de los niños. Creo que ninguno de nosotros está de acuerdo en que eso es cierto, pero el tema entonces es que, digamos, tiene que ver con las mediaciones del análisis. Yo creo que en el caso peruano, en el caso peruano hay un camino del Perú en la construcción de las políticas y yo creo que eso es importante mirar como elemento sustantivo. Si empiezo por lo que señalaba Susana, creo que hay un proceso de apropiación nacional, en especial en los 90, de las cumbres internacionales. Nos apropiamos del Cairo, nos apropiamos de Beijing, pero también nos apropiamos de Copenhague, ¿no? Todos esos fueron procesos que generaron en la sociedad civil peruana un proceso de discusión y de apropiación de una reflexión internacional sobre derechos y sobre ciudadanía. Y ese proceso es sustantivo para entender por qué los indicadores son especialmente importantes desde el 2000 en adelante. Porque es un proceso de apropiación de un enfoque de derechos como fundamento de una política pública. Y creo que ese es un hecho significativo. Quizás es mi deformación de sociólogo en este caso, ¿no? La que me hace mirar el terreno de la política y de los actores y de las decisiones y de la institucionalidad como elemento sustantivo. Ese viraje en la institucionalidad es clave. Si nosotros vemos varios de los datos, no tienen variaciones significativas entre antes del 2000 y mediados del 2000. Es recién cuando se empiezan a introducir un conjunto de modificaciones en la manera de valorar y hacer las cosas que empezamos a tener resultados significativos en términos de cambios de algunos de esos indicadores. Aunque es cierto que en el tema de mortalidad materna, esas cosas vienen de un poco más atrás. Y ahí es diferente el proceso en el caso de los temas vinculados a nutrición, de nutrición crónica y anemia, por ejemplo, de los temas vinculados a mortalidad materna. Que creo que son procesos que han tenido tiempos distintos, pero han estado igual mediados por cambios institucionales. en lo nacional y también en la apropiación desigual en los contextos regionales de esas políticas. Y creo que ese es un elemento sustantivo. Nota pie de página, el Europan, el famoso Europan, tiene un foco principal de intervención justamente en estos departamentos que salían en bolita azul para mirar el valor de los cambios institucionales. Entonces, en el itinerario 2000 para acá, ¿qué cosas me parece que son claves? Un punto que me parece clave es transparencia. Y la primera transparencia importante es la presupuestal. Porque antes del 2000 nadie sabía cuánto se gastaba, cómo y en qué. Por lo menos hoy día la sociedad peruana tiene una herramienta de transparencia que muchos países envidian. El portal de transparencia del sistema integrado de administración financiera, el famoso CEA, ¿no es cierto? Es una herramienta muy importante para poder hacer un seguimiento de la política pública. Porque la política pública se escribe con letras, pero también se escribe con números. Y finalmente, los números del presupuesto son muy importantes en la determinación de la orientación de la política pública. Y buena parte de los problemas de la primera, el primer lustro de este milenio tenían que ver con de cuánta plata estamos hablando y a dónde se asignaban esos recursos. Ya a fines de los 90 se escribió un papelito por ahí que decía, ¿no? En el presupuesto público los niños son primero, ¿no es cierto? Esas reflexiones entraron a formar parte de una discusión. Entonces, la pelea por transparencia, la identificación de la identidad de las personas. 2002, Gastón, en la mesa, discutiendo, ¿no es cierto? El código único y el acceso a la identidad. Son elementos que resultan claves y de la mano con eso, un paquete de actividades eran claves, ¿no es cierto? El CRED, Control del Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano, y la asignación de recursos en el presupuesto y poder hacer el seguimiento. Fíjense, lo que está detrás de los problemas de vacunación, me pregunto, no puedo certificarlo, ¿no? Es si es que no estamos teniendo un problema con el CRED, que formalmente tiene alta cobertura, pero en la práctica tiene una baja calidad de implementación. Porque, digamos, el protocolo del CRED debería garantizar que tuviéramos un buen nivel de vacunación. Puede ser que no sea el único, ni quizás el principal, pero creo que ahí habría que explorar, ¿no? Entonces, información, identidad, actividades prioritarias, aseguramiento, por supuesto, ¿no es cierto? Que es el enfoque de derechos, porque el derecho incluye el de estar protegido frente al riesgo. Actividades prioritarias, ese proceso tiene un cambio en el debate presupuestal de la Ley de Equilibrio Financiero para el año 2006, ¿no? Y en la Ley de Presupuesto del año 2007, que es justamente el desarrollo, primero, del reconocimiento de las actividades prioritarias, segundo, de que tengan clasificadores diferenciados, tercero, de que no se había hecho nada de eso, ¿no es cierto? O sea, que los sectores, salud no, pero educación sí, por ejemplo, se resistieron a identificar actividades prioritarias, ¿no? Y, obviamente, no se asignaron los recursos que preveía la Ley de Equilibrio, a pesar de que hubo plata para cerrar esas brechas en el año 2006, dos administraciones, la saliente de Toledo y la entrante de García, ¿no? Y la necesidad de que se introduzca algo que no llegó con el proyecto de Ley de Presupuesto del 2007. Y es que haya un enfoque de gestión por resultados, ¿no? Con indicadores claros sobre metas físicas y metas financieras vinculadas a las metas físicas. Y que es lo que hoy día conocemos como los programas presupuestales. Pero incluso en el tema del diseño de los programas presupuestales hay un elemento que es clave para la política, que es programas presupuestales, multiactor, multinivel o programas institucionales. Y yo creo que ese es el otro elemento sustantivo, ¿no? Lo que han tenido el PAN y el Programa de Salud Materna Neonatal en su desarrollo inicial es el enfoque multiactor, multinivel. Y esto porque es importante, fíjense, el lenguaje del presupuesto son los clasificadores de gastos. La manera como uno habla presupuestalmente es cómo clasifica el gasto. Y lo clasifica, ¿no es cierto?, por funciones, por programas, por actividades, por ejecutores, ¿no? Por en qué se gasta, ¿no? Si es en remuneraciones. Ese lenguaje describe lo que se hace con la plata y anticipa lo que se puede hacer con la plata. Cuando tenemos varios operadores que intervienen en la ejecución de una decisión, ¿cómo coordinamos nuestras acciones? Si hablamos idiomas diferentes, no tenemos cómo coordinar nuestras acciones. Entonces, el lenguaje del presupuesto y el lenguaje del plan, ¿no? Y el lenguaje de diversos actores institucionales tiene que equiparar para que nos entendamos. Si el plan habla un lenguaje y el presupuesto habla otro, ¿qué lenguaje manda? El del presupuesto. Parte del esfuerzo clave en términos de política institucional en el Perú ha sido ir construyendo un lenguaje común entre los derechos, los planes, el presupuesto, ¿no? Una herramienta para ver el gasto, el portal, ¿no? Y una posibilidad de tener mecanismos de seguimiento. Ustedes tienen en su carpeta dos reportes de seguimiento concertado entre actores del Estado y de la sociedad civil, sentados en la misma mesa mirando en la misma dirección. Y ese mirar en la misma dirección, con objetivos comunes, va buscando soluciones a los problemas comunes. Mismo lenguaje, ¿no? Mismos objetivos, medios compartidos, ¿no? Y donde la crítica no es personal. La crítica es al conjunto. Estamos haciendo lo que debemos, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué nos recomendamos para hacer? Creo que son herramientas institucionales claves, ¿no? ¿Para qué? Para que ese objetivo que define la política no sea el objetivo del gobierno nacional, sino sea el objetivo de todo el sistema de actores. Y eso es sustantivo. Lo que estamos viendo es que hay regiones que se apropiaron de esos objetivos, que los hicieron, ¿no? suyos y ordenaron su operación, ¿no? Para responder a esos objetivos con esos indicadores y buscaron hacer las correcciones del caso. Y otros actores que formalmente tienen los mismos objetivos, ¿no? Pero que realmente no los han hecho suyo. Y creo que eso es parte de la materialidad de la política. Una nota final sobre el futuro, ¿no? Nosotros estamos este año en un proyecto, en un escenario electoral. Y esto no es para el taller de revisión de factores, sino más bien para pensar, ¿no? Hacia adelante los compromisos de éxito, ¿no? Creo que sería, y es muy importante, que en lo nacional, en lo regional y en lo local construyamos compromisos. Me parece muy valioso que el ministerio tenga compromisos con los gobiernos regionales. Pero la pregunta es, ¿estará el mismo presidente regional el próximo año? Si no es así, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que esos objetivos se sostengan en el tiempo? La única manera que se sostengan en el tiempo es que haya un acuerdo muy fuerte sobre los objetivos y sobre las maneras fundamentales de contribuir a alcanzar. Y eso trasciende a las administraciones. Nos hace pasar de política de gobierno a política de Estado. Y ese es el desafío. Entonces, la manera como estamos enfrentando ese desafío en una alianza amplia de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, etc. es que demos continuidad a esos compromisos y que podamos en este proceso electoral suscribir compromisos de gobernabilidad, de gobernanza, de políticas públicas para garantizar que esos derechos de las mujeres, de las niñas, de los niños estén debidamente garantizados. Y que el cambio, que ya se está produciendo, ¿no es cierto? Porque ya están los presidentes que van a la reelección saliendo, etc. Que esos cambios tengan el menor impacto negativo posible sobre el esfuerzo de garantizar esos derechos. Ya estamos viendo retrocesos en algunos indicadores y creo que hoy día lo que necesitamos es una ciudadanía, una clase política y actores económicos comprometidos con esta ruta de éxito. Y con el esfuerzo, por cierto, para mejorarlo. Porque la única manera de salir de las mesetas es profundizando, ¿no es cierto?, en esas intervenciones específicas apropiadas a cada contexto, ¿no?, para salir adelante. Está clarísimo que en la selva, ¿no?, no sabemos bien qué hacer y cómo. Porque eso es lo que los datos nos están diciendo. Entonces tenemos un compromiso y un desafío mayor. Ahí está la mortalidad, el embarazo adolescente, ¿no?, segundo, tercero, ¿no?, que nos recordaba Susana y ahí están los desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico Armillas y vamos a escuchar entonces ahora el comentario del padre Gastón Garatea. Muchas gracias. Yo soy el último y el menos especializado de todos aquí, así que imaginen el zafarranjo que tengo en la cabeza. Hay cosas que en estos últimos años siempre parecían a mí muy buenas y es como hasta los médicos se han dado cuenta de que tienen que trabajar con otros. Los médicos son medio... en cierto sentido son peor que los curas, pues. Son pontífices en muchas cosas, ¿no? Y entonces si un médico se dé cuenta de que hay otras cosas más que la salud me parece bien importante. Y en eso yo me quedé algo admirado cuando descubrí que había economistas especialistas en salud. Y me pareció muy bueno, muy oportuno, sobre todo en un país como el nuestro, ¿no? De repente se nos dan unas estadísticas, ¿no? Al mirar de lo bien que estamos los peruanos en esta cosa que hemos visto. Yo voy a los hospitales y no es así. Salgo a la calle y no es así. Puede ser que hay una mirada por otro lado que es diferente. Bueno, en este contexto es donde yo coincido mucho con la señora Chávez en que lo fundamental es el ser humano. ¿Bien? No tanto, pues, porque no me pongan en problemas con los estas facultades reproductivas porque me meten un lío de los diablos. ¿No? Claro. Pero, pero sí me parece en el valor del ser humano. Y aquí sí que estamos muy atrasados. Pero muy atrasados. Yo trabajo en esto de inversión por la infancia y estoy contentísimo porque he visto muchos progresos en Piura y todo. Pero dejémonos de tonterías. En el interior estamos en la calle en este punto, ¿no? Yo soy párroco, ¿no? Y ver a los niños maltratados, mugrientos, comiendo tierra, me da una desesperación así muy grande porque es no reconocerle su calidad de ser humano a ese niño. y esto es como la Biblia pues el relato del Génesis, ¿no? Cuando salía Abraham con sus capellos, con sus mujeres, y todas las cosas, ¿no? Yo creo que no estamos en un siglo donde la valoración del ser humano es muy importante y los niños no pueden ser tratados como cosas. Y en nuestra sierra hay muchos niños que son tratados como cosas. Yo de párroco en la ciudad de Yaviri hice una campaña muy grande para que los papás salieran los domingos a la plaza con sus hijos a dar una vuelta con la plaza. Logré poquísimo. Logré algunos. Pero eso es espantoso. El papá no le hace caso al niño. El niño va a llorar para taler. No les hacen caso. Entonces, yo creo que ahí estamos en una, en un problema humano muy, muy serio mucho más serio. Y aquí hay una cosa pues que es muy cierta que decía un poeta uruguayo decía la patria es nuestra cuando duele. Uno se pregunta ¿cuánto les duelen los niños que mueren a su padre? y este es el país donde mueren los niños como moscas ¿no? Por montones. Yo me desayuné ahí en Ayaviri cuando descubrí cómo enterraban a los niños. no se rezaba por ellos. No, no, se les enterraba en las afueras del cementerio. Uno se queda helado, ¿no? Helado. Yo había visto en mi casa mi mamá tuvo una pérdida pero fue una tragedia en mi casa ¿no? Pero ahí ¿no? No, no. Ahora el coche ¿no? Yo creo que este trabajar sobre la calidad humana que tenemos que tener todos como el tema de que acá nadie me va a preguntar pero el tema de la sexualidad humana es un tema en el que hay que estudiarlo bien. No sabemos casi nada de la sexualidad humana a nivel calle ¿no? Uno sabe lo espantoso que es la violencia sexual que está bien pero ¿qué es la sexualidad humana? ¿qué significa aceptar mi sexualidad? En la iglesia tenemos pues kilómetros de kilómetros por hacer y muchos porque no hemos querido abrirnos porque nos hemos cerrado porque teníamos la razón de todo y no es cierto y no es cierto entonces creo que esta este trance humano que tenemos y que estamos viviendo es muy importante uno de los viceministros decía que la inclusión social es la bandera del pueblo como tal que bonito pues pero no es la bandera de los peruanos miren ustedes las cosas racistas que están saliendo lo que le han sucedido a Dina Pau para ayer es lamentable ¿no es verdad? lamentable pero es verdad todos estamos de acuerdo con la inclusión social es verdad me parece lógico no puede haber peruanos de segunda excluidos y hay de quinta pero todos los peruanos queremos eso hay un problema de valores de valores ¿cuáles son los valores de los peruanos? se trata pues de saber quiénes somos a dónde vamos qué podemos qué cosas no podemos esto es lento dificilísimo y en estos movimientos humanos medio filosóficos todo esto es súper lento pasan generaciones de generaciones cuánto nos ha costado a los varones admitir que las mujeres eran iguales y no acuerdo que fue el año 94 en el año de la relación de Cairo nos declaró que las mujeres eran iguales qué horror decía 1994 para decir esa cosa tan evidente y hoy día no es evidente todo el mundo en este país las mujeres no ganan igual que los hombres ¿por qué? porque son mujeres se acabó la historia este caminar con valores de igualdad de fraternidad ¿no? de respeto yo he trabajado muchos tiempos en las cárceles ¿no? y he visto pues ahí desde los terrucos más terrucos hasta hasta los santos más santos hay gente muy santa en la cárcel pero esta ofensa a la mujer está como en la en la mentalidad de todo como se ha ido con un padre que algunos de ustedes lo han oído nombrar el padre Iberlansier Iberlansier decía ¿nosotros también pensaremos así? me decía tú seguramente que sí pero es verdad tenemos unos criterios inmorales es decir unos criterios sin valores y esos son los que funcionan en la calle y de eso se trata de eso se trata frente a estos asuntos de humanidad estamos ante temas muy complejos muy complejos algunos sabemos qué cosa hacer en un sector determinado pero en todos no y creo que esto es la primera cosa que hay que hacer es confesarse porque si no uno comienza a actuar como si supiera y mete la pata solemnemente y estamos en un país de metaduras de patas aquí en el país es impresionante vean ustedes las páginas políticas y van a ver lo que son las metidas de patas ¿no? y esto en un gobierno tranquilo somos de los tranquilos de América ¿no? entonces ¿qué cosa nos falta? ahí hay cosas muy dolorosas en el movimiento sexto yo de la inversión por la infancia es una cosa chiquita pues pero algo bien hacen ¿no? hemos hecho algunas alarmas hemos hecho la alarma por el bajo peso los niños que nacen con bajo peso y esto sigue naciendo con bajo peso a pesar a pesar que el 90% de las mamás han tenido una atención antes del parque hay algo que no funciona y yo lo digo esto con mucha sencillez la otra vez lástima que me fue el señor Tormo ¿no? se enojó porque critiqué yo esta cuestión de los desayunos palmando pero yo creo esas cosas hay que decir y hay que asumirlas sino que esto es una maravilla no es una maravilla el Perú no es una maravilla estamos mejorando ciertamente que estamos mejorando tenemos más plata que en toda la historia del Perú es una cosa así dramática no estamos acostumbrados a decir que hemos crecido 5 o 6% nosotros estamos acostumbrados a leer en nuestros resumen del año que habíamos bajado 4, 5, 6, 7% estamos acostumbrados a lo negativo ahora estamos en lo positivo pero el cambio en la calle no es tanto no es tanto el tema también es un tema que me tiene loco este tema de desnutrición y anemia se dan estos los dos factores se dan en los mismos pobres en los pobres de todos los días y a uno le dicen bueno la desnutrición va mejorando va mejorando la anemia ha empeorado su último año ha empeorado la anemia y aquí no dice quienes hacen los cálculos de esas cosas son los papás de los anemios ¿no? ahí hay un drama feo y cuando uno yo por lo menos lo poco que sé cuando uno conversa uno dice la anemia es fácil de suprimir ¿no? es fácil para quién para quién para algunos sí pero es trágico ¿no? y la desnutrición es dificilísima es dificilísima de corregir estamos yo ya no creo en las cifras tampoco pero estamos con una cifra que ha bajado eso me parece importante la cifra que ha bajado pero si no le ponemos más empeño nos vamos a quedar en esa cifra que bajó hace muchos años ¿no? entonces creo que acá hay un asunto pues bien bien importante en el Perú tenemos que decir algo que es bonito hemos mejorado en el PBI no sé si porque me van a montar los brutos pero pero estamos ahí mejor ¿no? hemos mejorado bastante que se diga que hemos pasado algunos años con 8% y que ahora que estamos mal tenemos un 4% yo creo que esto es bueno estamos en un país que que tiene la la tendencia a mejorar y eso es importante aunque sea poquito pero hay tendencia a mejorar pero esa mejoría es una mejoría humana yo ahí es donde dudo ¿leemos más los peruanos? ¿somos más juntos los peruanos? ¿hemos crecido en humanidad? cuando uno ve los noticieros de la noche y se queda espantado ¿no? qué cantidad de crímenes que hay noticieros de crímenes cuando uno analiza algunas cosas como en Ancash esa discusión si el presidente regional está mirado en la muerte metido en la muerte de su consejero eso es espantoso qué degradación humana yo digo bueno aquí tenemos que hacer algo para levantar levantar la calidad de la muerte no la impresión levantar la calidad de verdad yo realmente no creo todo lo que dicen los noticieros porque si no ya no saldría a la calle ¿no? pero hay gente muy buena de mucha calidad en el territorio es como cuando uno habla de la policía hay policías muy malos sin vergüenza de acuerdo pero hay gente muy buena en la policía hoy día nosotros tenemos que hacer un esfuerzo pero inmenso inmenso por querer este país por querer este país que nos ha ofrecido tantas cosas y que espera tanto que los propios peruanos los peruanos de la calle los peruanos en títulos los peruanos que caminan solamente porque son humanos y porque son capaces de querer a otros peruanos muchas gracias gracias padre gastón garatea creo que hemos tenido brillantes comentarios desde nuestro presentador el doctor huicho en su avance preliminar como los comentarios de los tres panelistas tal vez simplemente mencionar que no cabe ninguna duda que la evolución de las sociedades en el conocimiento y el reconocimiento de sus propios derechos es un hecho real y padre en realidad inclusive esto pasa por los médicos hasta en cualquier ámbito de los derechos hasta en la relación médico paciente salvaguardando la ética y la coyuntura humanística que todos los médicos mantienen ya no son años de la verdad y eso es un tema mucho más y debe ser y el entendimiento en eso va y las sociedades científicas en eso también trabajan yo creo que el reconocimiento de que todos los actores del estado deben participar en el entendimiento del singular contexto del país en el sinceramiento y la interpretación de los indicadores he venido reconociendo y recogiendo de los expositores y que esto nos lleve a un acuerdo que pueda un poco analizar el tema de la actuación de las instituciones y no de las personas y que pueda borrarse un poco por ejemplo la percepción de aislamiento que existe del ministerio de salud y que pudiera conducirnos a una política de estado como la que el propio viceministro mencionó en el 2005 en el acuerdo de partidos políticos por ejemplo en el tema del aseguramiento en el tema de la seguridad social universal creo que de esto estamos extrañando también la mayoría de peruanos creo que lo que se viene en estos dos días van a ser extraordinarios para esta traducción de este crecimiento económico en el desarrollo humano real muchas gracias a la invitación y la participación de todos de todos y la participación de todos en el